Bueno, a pesar de que el gobernador destacó la labor de los docentes y le pidió a los padres que brinden el apoyo que ellos requieren, lo concreto es que los docentes hoy comenzaron las clases de manera normal, pero con asambleas de una hora por turno. ¿Y por qué lo hicieron? Porque no aceptan la propuesta que ha hecho el gobierno. El diálogo no está cerrado, el diálogo continúa, pero mientras tanto lo que los docentes esperan de alguna manera es que la oferta hecha por el gobierno mejore y que entonces ya la normalidad se pueda recobrar en los próximos días. La mayoría de las escuelas está realizando la asamblea, la propuesta todavía no está en detalle, solo general. Los detalles los vamos a tener mañana en una asamblea informativa, donde se va a presentar la propuesta, los miércoles se va a debatir en las escuelas dos horas de asamblea por turno, el jueves vamos a tener asamblea resolutiva en Río Cuarto y el viernes resolutiva en Córdoba para ver si se acepta o no la propuesta y si no se acepta, qué medidas de acción directa se van a tomar. Rubén, ¿por qué no aceptan esta propuesta? Mira, primero porque no fue clara, se habló de un aumento de los empleados estatales en general y el sueldo docente tiene una forma muy particular de conformarse y la idea es que no solamente el aumento llegue a los activos, sino que esto también repercuta en los pasivos y logremos un aumento para ellos también. De no conseguir lo que ustedes están pidiendo, ¿estas medidas podrían incrementarse o tal vez ser más duras? Mira, nosotros se decidió que inicien las clases normalmente, también como un juicio de buena voluntad, la negociación que se viene desarrollando, pero en las asambleas que se hagan después en las escuelas, los propios afiliados y los docentes son los que van a decidir qué medida de fuerza se toma en caso de no llegar a un arreglo.